¡Hola y buenas a todos chicos! ¿Qué tal ustedes? Estamos en un nuevo vídeo y gente, muchos de vosotros me pedisteis que reaccionase a este canal Es un canal como de cosas de medio miedo, medio misterio, así que antes que nada, si os gusta nuestra clase de vídeo chicos No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y vamos a ver de qué va este vídeo Ok, y es que se supone que estos chicos han comprado un huevo en la Dark Web Para que uno sepa que es la Dark Web, realmente sería la Deep Web en este caso Es como que es el internet profundo, un internet como medio ilegal y turbio Y vamos a ver qué onda, está en inglés, pero obviamente chicos, yo os lo voy a traducir Dice, ok, ¿qué tan grande es esto? ¿Qué hay dentro? Es como un huevo y se está abriendo Ok chicos, y como que Como que hay una persona Ok chicos, es como medio raro, eh Dice, estos vídeos están producidos con la intención de entretener Bueno chicos, vamos a ver esto, porque me da mucha curiosidad Ok chicos, aquí están presentando literalmente y están diciendo que dejen 100.000 likes para el episodio Por el episodio Dicen como que en la Dark Web puedes comprar un montón de cosas Y ok chicos, si quieren comprar algo y ver qué es lo que les llega Ok Ok, literalmente chicos, hay como un montón de cosas Entre ellas, como veis, un huevo misterioso Literal 24 horas solo con el ratón Gente, onda, hay un montón de cosas súper raras Un huevo misterioso, ahí ya lo están viendo Como que venden túneles Chicos, es como que hay como literalmente uñas del pelo Un montón de cosas súper asquerosas Dice como que compre Que compre el palo y dice, es un palo Y dice como que es del 803, ¿vale? De gente, eh, y que literalmente es un palo que se encontró en un país que antes se llamaba Yugoslavia Que ahora obviamente pues, eh, ya no existe Y bueno, dice como que te da dolor de cabeza el palo Como que te hace pelota Dice, no quiero esto en mi casa Y como que Y como que quieren el huevo Porque dice como que Me hace gracia Y supongo que es porque es barato, vale 50 dólares Chicos, onda, literalmente Están tipo Como que quieren comprar el huevo Dice como que la especie que contiene dentro, ¿vale? Está desconocida Onda, chicos, es como medio Medio random, ¿eh? Ok, vamos a ver por qué Es como medio random Y están preguntando si, ¿qué? Uno le dice como que Si es basura El otro dice ¿Puede tener una especie de gaviota? Ok, y ahora como que el horno está Literalmente Cocinando Ok, chicos Como que no se sabe si lo van a comprar o no Quiero ver qué pasa El tipo tiene cara de Lo voy a comprar Dice como que solo quedan 3 minutos Dice Voy a apostar ¡Hala! 15.000 dólares Se supone que ha pagado Venga, hombre Anda que va a pagar 15.000 dólares Alguien por eso Una semana después Va a llegar el huevo, ¿no? Onda Ahora llega el huevo Dice como que ganaron el huevo Y que ahora Ahora están Yendo a buscarlo Onda Literalmente Valía 50 dólares Y el tipo Ha 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 puesto 50.000 Onda Se mamó Literalmente Se mamó Onda Era totalmente innecesario Y como que está el huevo ahí solo Es como que literalmente No sirve Chicos Ese huevo es de papel maché Literalmente es de papel maché Ese huevo Y dice como que es super Es como que es precioso Dice esto no es nada Como que realmente lo vas a poder tapar así ¿Sabes? Tipo es un huevo Es un huevo enorme Y lo vas a poder tapar así Dice mira que grande que es Dice Tiene que haber algo Increíble dentro Y el otro pibe Le dice No, no Te han estafado Dice como que él no quería Que esto es basura Y como que Como que si lo deja ahí A la noche Lo va A la mañana Perdón Lo va a tirar Lo está abrazando Ahora lo está moviendo Pensaba que lo estaba abrazando Como para que tuviese calor El huevo ¿Visteis? Y era como El pibe está cucú Ok como que Sí como que realmente Le va a dar calor Ok le está dando calor Al nido Como para que realmente Como que Para que se abra Supongo Un poco raro chicos Dice como que está Como que está ahora mismo Un poco Frío Dentro Y lo está empollando Creo chicos Literalmente se ha tirado Al huevo chicos Como para empollarlo Literalmente le está Dice que Que hace esto Dice que Porque le ha llevado fuego Abajo Dice como que Dice como que Le tiene que dar calor Está loquísimo Chicos Onda como que Literalmente Se están peleando Ahora mismo Por ver Literal Si se queda en el huevo O no El chico no quiere el huevo Y el otro quiere el huevo Porque quiere ver si se abre O no se abre Onda literalmente Están en esa pelea Y Están intentando ver Si se abre o no Ok Onda Los tíos más raros De la historia Como que Como que está haciendo ruido El huevo De la que nos asustan Chicos Tengo miedo Tengo miedo Chicos Ah no es el huevo Que se está moviendo Tenía miedo Como que Dice como que Como que Esos ruidos Tenían que venir De algún lugar Dice Tengo una idea Ok Como que Ha apagado la luz Ah Le está dando calor Para ver Lo que hay dentro ¿No? Hay una mano Onda Como que Ha visto Que hay una mano Dentro En el huevo Dentro Dice Creo que Parker Tenía razón Tenemos que encontrar Algo Un lugar Diferente Para esto Chicos Está muy Random Esto Está muy Random Dice Nosotros Nos fuimos A dormir Aquí es cuando Empieza A los problemas Chicos Siempre Es como Estas cosas Ok Hay problemas La casa Normal Ahí está El huevo Y el huevo Empieza a abrirse ¿Verdad? O algo Bueno Ahora mismo Están como Están como Tipo de Tranquis Vale Chicos Onda Creo que el huevo Se va a abrir Efectivamente Chicos El huevo Se está abriendo Onda Creo que era muy obvio Que el huevo Iba a empezar a abrirse Onda Creo que era muy obvio Que el huevo Iba a empezar a abrirse Vamos a ver Que pasa ahora Ok Hace un ruido Raro Como que el otro Duerme con la cámara Medio raro ¿Sabes? Se abrió Y hay una persona Ok Ok gente No entiendo Por qué es Una persona Pero está bien Supongo Es una persona Que está Como en Literalmente En calzones Y medio loco Onda Literal Eh chicos Ok Está avanzando Chicos Chicos Te voy a decir Que una cosa Es medio raro Y No sé si Da Da miedo Eh Onda Da miedo Ver a un señor De 50 años Andar así Onda Es como Medio random Ok Quiero a ver Que es lo que pasa Está haciendo ruido Con la mandíbula Chicos Y ahora lo ve ¿Verdad? Y dice como Que Estoy intentando Dormir Pero que No puede dormir Porque estaba Pensando en el huevo Y como que Lo cree Que lo tiene que revisar Chicos Ahora es cuando Literalmente Lo va a revisar Y va a decir Ok Estoy al horno ¿Verdad? Medio raro Eh Ahora se va a ver Que no hay nada Ah bueno Está ahí Está Está de tranqui Con su amigo Onda Es su madre Porque Lo ha criado Yo ¿Qué? ¿Algo ha salido? Ok Está jugando con él Tiene como alquitrán Chicos Onda Es medio raro Es medio raro Chicos Ay no Ay me va a dar miedo Me va a dar miedo eso No es Parker Uy que miedo Chicos Que miedo Chicos Que turbio Chicos es medio raro Eh Medio turbio Es medio raro Es medio raro Chicos Dice Mamá no me quiere Mamá no me quiere Es un hombre en calzones Chicos Se ha quitado Se ha quitado los calzones Gente Y se ha ido Ok Ha roto el cristal Ok Bro Pero esto que es Dice como que tienen que ir detrás de él Le dice Y el otro dice No Voy a cerrar las puertas Y literalmente Como que Como que ya está Dice Tenemos que encontrarlo Dice Como que Cerraron todo Para asegurarse De que el hombre Se había ido Dice Como que Chester Ha estado Ha estado Chicos Como que Chester Ha estado Todo el rato Esperando A que vuelva Chicos Os tengo que decir Una cosa Es como Medio random Esto Pero También os tengo que decir Que no han vuelto A subir video Desde ese entonces Eh Onda Yo no se que es lo que Habrá pasado ahí Ni nada Pero ahora si os digo Que gente Obviamente Esto no es de verdad Onda Es como Una miniserie Que hace Me parece Curiosa y rara Pero os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis Mas videos de este estilo Gente No olvides dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto